Hola, soy Greg y formo parte de Expert Village. Te voy a enseñar unos fáciles trucos de magia que puedes hacer en la oficina. Nos ha pasado a todos que estamos sentados en el escritorio. Le has mandado mensajes a todos tus amigos, has completado todo tu trabajo, les has llamado a tus clientes importantes y has planeado tus juntas de negocios. Y en realidad ya no tienes nada más que hacer. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es saquear todos los útiles de la oficina y encontrar lo necesario para presentar un mini show de magia para tus compañeros de trabajo. Tengo unas rutinas que te ayudarán a poner una rutina rápida y presentar un super show.